Amigos, hoy es 2x1, vamos a tener otro video aquí, algo rapidito para seguir aprendiendo Para los que están viendo el canal por primera vez, mi nombre es Edgar, Julio por ahí que casi no se le mira la cabeza, somos una tienda que nos especializamos en preparaciones de micro soldadura, trabajamos a muchísimas tiendas de varios estados y también clientes particulares que nos mandan sus teléfonos, nuestra tienda está ubicada en Anaheim, California somos un grupo de 3 personas trabajando aquí en la tienda, en esta ocasión nos mandan un iPhone 5S con el problema de no touch, estos también fallan del touch y se debe a la misma falla a un componente como el Mison que controla el touch, este teléfono me lo mandan de otra tienda así que voy a evitarme reparar o probar una pantalla porque ya sé que no es la pantalla denme un minuto ok, vamos a, hace falta la plaquita de acá para que no me están diciendo que no la puse también andan viendo que hace falta la plaquita que controla la, que tiene los, los cables de la pantalla está desarrollando el motherboard ahorita ok 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 Desconectamos la cámara Ok, aquí tenemos el motherboard Lo primero que noto es que todavía trae agua Todavía viene un tipo como aceite trae este Tal vez no va a haber necesidad, ojalá De reemplazar el niso Entonces tenemos aquí el motherboard Voy a desconectar esta antena Que va en la parte de En la parte de atrás del motherboard Ok, entonces aquí está la antena Lo voy a pasar al microscopio Ops, se cayó la luz Acuérdense que estos videos los estamos grabando en vivo Nuestra tienda está abierta ahorita Por ahí está la sala de espera Entonces por si corto algunas veces el canal El video, perdón, es porque me vine a buscar O cosas así, disculpas Pero es la única El único tiempo que me queda Libre para poder hacer Un par de videos Ok, entonces lo que vamos a hacer es Vamos a levantar Esta placa de acá La vamos a levantar todo ¿Cómo lo quito? La manera como yo lo quito es Detengo el motherboard en el aire Y caliento con la Con la pistola de calor Hasta que caiga, ¿verdad? Voy a ver si puedo Si puedo bajar esta cámara de acá Y mostrarla mejor Lo que hago es Yo tengo el motherboard acá En el aire ¿Verdad? En el aire Y caliento todo Todo el aire Esto es nada más de tener paciencia ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no 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 porque lo hacemos así porque después tenemos que poner el shell de regreso ok, entonces si se dan cuenta salió esta parte del shell sin doblarse y tenemos nuestro modeler acá ok, esa es la forma correcta de como hacerlo ok, ahora lo voy a pasar al microscopio entonces como les digo, tenemos ahí el shell salió entero y tenemos aquí nuestro modeler ok, entonces estos que ven acá son los dos chips que controlan el touch tenemos un cumulus y un mision entonces casi siempre el que falla es el mision entonces lo vamos a quitar lo vamos a revalinar y lo vamos a colocar de regreso es lo único que hay que hacer ok tenemos un poco de capto tenemos dos tiras de capto en el wifi ok, vamos a aplicar un poco de flux antes antes que se me olvide el puntito disculpen el punto de este está para este lado de acá para este lado de acá ok, vamos a ocupar aire 65 velocidad del aire 65 temperatura 380 que sería bueno que le pusiéramos una moneda de wifi y vamos a hacer eso ok ahí lo quitamos lo vamos a poner a un lado para hacerlo revalor y después vamos a acercar acá colocamos flux abramos nuestro cautín con punta gruesa y vamos a limpiar un poquito metí un gran error se me unieron esos dos componentes voy a ver si los puedo quitar sin necesidad de re-quitarlos no entonces lo que hago es quito uno rapidito lo quito quito el exceso de estaño y lo vuelvo a colocar ten cuidado no mover este porque si lo mueven lo vamos a tener que quitar ok ahora vamos a ocupar alcohol ok ahí está limpio si se dan cuenta hay una pala aquí que hace falta es la 1 2 3 4 5 5 5x5 como sirve la 6w para ver si ocupamos esa pala iPhone 5s entonces vemos aquí acercamos y tenemos 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 6 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 14 15 15 18 18 19 19 21 22 22 22 22 23 25 25 Limpiamos todo el exceso de estaño Y aplicamos un poco de alcohol Si se dan cuenta, esta punta de acá Perdón Esta de acá me quedó demasiado alta Entonces la voy a quitar nuevamente Bien, vamos a aplicar alcohol Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de calor Solo para que se nivelen las pads Ok, ahí estamos No creo que se vea bien Ahora lo que hacemos es aplicar un molde, ¿verdad? Yo casi siempre ocupo el del CPU Que se me hace más fácil Se me hace más fácil hacer un rebaling con un molde grande Ok, ahí tenemos nuestro Nuestro Nissan Ahora pongo Coloco Vamos a ocupar esta esquina de acá Ok Ahí está sentada Entonces con una navaja de estas ¿Verdad? Colocamos pasta de soldado Recuerdense de mantener esta pasta en el refrigerador Porque si no se derrite Ok Y presionamos hacia abajo Y lo Limpiamos Ok, limpiamos Presionamos hacia abajo Y caliente Ok, me espero unos segundos Luego lo quito Quito el exceso de flux De, perdón De De Esta vez la hora pico aquí con vosotros Entonces Ahora lo que hago es Aplico un poco más de calor Quito esta pelotina Y ahí tenemos el El Nissan ya revelado Ahora traigo nuevamente la base Lo que hago es Aplico un poco de Alcohol Ahí está limpio Le doy la vuelta Y voy a aplicar un poco de alcohol Para nada más Que no me cueste En la orientación De eso no tenemos ningún origen Ok, y ahí tenemos nuestro Nuestro IC ya revalidado Ok, ahora traemos con nosotros el Telefonio Ok, creo que esa es una buena lista para ustedes Aplicamos un poco de flux Creo que ya tengo que Creo que ya tengo que Tengo que calibrar la Cámara otra vez Ok, aquí tenemos luz ¿Y si tenés o hay que ir a guardar es para ahí? Sí, se dan ¿Varios? Vale Ok, acuérdense que le dije en el principio que el punto iba hacia abajo Ahora, aquí Ok, lo ponemos lo mejor centrado que podamos Recuerden se ocupar aire 60 para esto Porque como es un chip prevalidado Entonces se solda mucho más fácil La velocidad del aire es 380 Uh, ahí se nos movió demasiado Ok, ok Ok, ok ya estaría verdad esperamos unos minutos minutos no, segundos que se enfríe estoy un poco indeciso no indeciso, como es cuando uno no confía incrédulo, será no sé si va a funcionar este porque inseguro porque se movió demasiado y no me gustó eso pero si no, lo volvemos a hacer no hay ningún problema ok, lo que voy a hacer ahorita es solo le voy a poner una tira de capto porque no sé si va a funcionar y luego le pondría algo así nada más solo para proteger luego le colocaría el shell si es que funciona bien seguro la palabra ok, lo tenemos aquí de nuevo ahora vamos a colocar la pantalla y lo vamos a prender ok, ya prendió por lo menos eso quiere decir que tal vez el nissone quedó bien colocado está prendiendo esto se dilata un poco para prender aquí les estoy subiendo un video también creo que quedó mal conectado la pantalla porque si miraba una de líneas por eso sé que quedó mal conectada la pantalla no esta pantalla es una aftermarket entonces se ven unas líneas no sé para mientras prenda el teléfono voy por una pantalla nueva tengo una pantalla nueva vamos a esperar vamos a esperar que termine de prender el teléfono esta línea no no esta pantalla es una aftermarket que ya la habían cambiado entonces no es mi culpa se dilata mil años en prender este teléfono está prendiendo todavía y prendió le voy a colocar la pantalla nueva porque creo que se dañó el conector o si no se dañó el conector nuestro chip quedó mal colocado no es la pantalla la que estaba mala y si se dan cuenta ahí tenemos touch ¿verdad? y tenemos el touch vamos a probar otra vez con la pantalla de ellos esta pantalla no es una original es una pantalla conozco esta compañía y sé que no tiene no desechar malas malas ¿qué Julio? corregirme ¿estoy llamando? no esta pantalla se dañó una vez en este caso me comunico con el cliente y tratamos de llegar a un acuerdo ¿verdad? porque esas pantallas son muy las de esa compiñón son muy fágiles si no acuerdan aquí tengo la mía ahí tengo el touch ahí tenemos touch ¿verdad? al principio no era la pantalla porque como les digo esta pantalla es una nueva solo que ahorita se dañó el conector tal vez a la hora de doblarla acá pero pues yo sé que no era la pantalla porque viene de una tienda como les digo y estas pues ellos ya prueban varias pantallas a la vez entonces yo sé que no era la pantalla ¿verdad? entonces lo que hicimos fue ahora tenemos que poner el shell de regreso ¿cómo lo hago? coloco el motherboard y encima le coloco bien centrado el shell y nada más vuelvo a calentar por toda la orilla pongo todos los tornillos de regreso y listo el teléfono para enviarse ¿verdad? a ellos les dan garantías por las pantallas entonces yo les puedo enviar la pantalla y ellos la cambian con el proveedor entonces lo que hicimos fue quitar el chip y revalinarlo ¿por qué no pusimos uno nuevo? porque la mayor parte de veces lo que sucede es que el motherboard se dobla y se desolda el chip entonces nada más hay que revalinarlo y con eso queda eso sucede con los iPhone 6 Plus pero pasamos demasiado ocupados por eso colocamos nuevos y luego cuando tenemos tiempo revalinamos algunos chips ¿verdad? pero casi siempre ponemos nuevos en este caso no porque es un teléfono de gama baja entonces no les quita poner un chip de 7 6 dólares nuevo entonces solo con revalinar lo basta nuevamente mi nombre es Edgar técnico de microsoldadura por allá mi amigo y compañero de trabajo Julio estamos a las órdenes cualquier comentario que tengan o dudan se pueden contactar con nosotros ahí les dejo el número de teléfono de la tienda mi correo electrónico y pues espero este video les sirva de mucha ayuda en los países de Sudamérica hay bastante trabajo con estos aparatillos entonces espero puedan resolver alguno viendo este video nuevamente nos vemos en el próximo video y muchas gracias por todo bye